En el business somos buitres, con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero En el business somos buitres, con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero En el business somos buitres, con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero Entre pistolas, drogas y putas criminales o policías a nadie te fías en Bruselas Escoge tu camino, virtud o vicio, de puta madre trabaja en el medio El tercero y el ver la sangre sin tocarla, la vida loca vivir volando y morir de pie como el che Escucha, levantamos los que se arrodillan, así somos, hacemos lo que queremos Pensamos, ellos hablan, técnica shaytan desde 87, siempre caliente Escribiendo primero en el barrio, después tiramos de frente Inteligente, rapidiarte en la calle la mente, escuela fuerte como un golpe En la cabeza machacando y sin darte cuenta, está sangrando En la jungla la ciencia se consigue peleando, con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero Somos pocos pero locos, los pendejos, nerviosos, andamos con estrategia y pensamos como genios Así te doy lo que recibes, nada más, nada menos, esto es hip hop de Europa, el mensaje está en los hechos Love style activo, paz a eco, mucho respeto, escritor deluxe, latino, bestial impacto Ocho, la mano en el bolsillo, buscando la navaja como Paco El diente de oro brillando, la imagen del lío, vender y tomar yello, la pasta es el vicio He visto, lo bueno, lo malo y la sangre en los dos campos Como Donnie Brasco, dando sus hermanos el pi Indomable e instintivo, pensando, pintando, marcando, pinchando En el business somos buitres, who's the pi? Con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero Who's the pi? En el business somos buitres, who's the pi? Con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero Who's the pi? Who's the pi? El pingón, el primo, Pablo, el pi El que a Napoli llama sos igual, baby Aquí mismo vengo otra vez Cojo a la policía y la pongo al revés Esto es mi lenguaje Cableo la gente que me cae mal, guaje No te pases, González Familia de bribones que te comen los cojones Pincha el disco Escucha, esto es bomba Sin duda, inmortal, integral, freestyle, mata Como una espada con dos sentidos Uno pa' la ley y el otro pa' los enemigos Como Luke y Luciano Suerte y ojo en los proyectos En el business somos buitres, no jodas con nosotros Estás calmao, quieto, quieto K.A.R. Forky, hombre, ya te lo ha dicho Ahora sabes, cacho Con dinero y sin dinero De puta madre Desde siempre Para siempre Yeah